Les voy a contar cómo hago cuando estoy en IVA para seguir apoyando las marchas ahora que son todos los días. Termino mi trabajo, lo que tengo que hacer rápido para poder ir a la concentración. Hoy me tocó trabajar en Miraflores y voy a ir en un metropolitano. Caminamos un poco para llegar a la concentración. En el camino veo estos periódicos. Nuevamente confirmamos que la prensa, la gran mayoría de la prensa, está comprada y solo está defendiendo sus propios intereses. Como cada vez más personas que están en Lima nos sumamos a las movilizaciones, es normal que en el camino encuentres grandes grupos de personas así que trabajan y que con la misma ropa que han ido a trabajar salen lo más rápido posible sus trabajos y eso de las 5, 6, 7 de la noche ya nos vamos sumando a las movilizaciones. Y como yo no pertenezco a ninguna organización política o a ningún colectivo, soy un ciudadano libre, pues me toca sumarme a estos grupos de también sus ciudadanos libres que trabajan y venimos a apoyar las movilizaciones. Pedimos que se vaya Dina Boluarte y por consecuencia que se vaya también el Congreso. Es evidente que han hecho una alianza para favorecer sus propios intereses y traicionar al pueblo. Estamos aquí también porque no podemos normalizar que un gobierno asesine a las personas por el hecho de salir a protestar. Ellos quieren normalizar esto y esto no es normal. Todo gobierno tiene que entender lo que la misma constitución actual dice. El poder emana del pueblo por y para el pueblo. Así como los ponemos en los cargos, también los podemos votar cuando ellos hacen mal las cosas. Ellos tienen que entender que el pueblo estamos más unidos que nunca. ¡Suscríbete al canal!